Los letreros, rápido, utilizaron el sistema para atacarlo y silenciarlo y él hizo unas declaraciones que lo querían silenciar Nosotros ayer hicimos un video por esta misma plataforma quien no lo ha visto acabando este, lo puede buscar Le dijimos prácticamente que este es el verdadero calentón ¿Por qué? Porque estos corruptos iban a utilizar todo el sistema Primero, para callarlo Segundo, se iban a burlar de él Después iban a salir personas como el que salió hoy El que vamos a escamar tan pronto lleguemos al Senado por acumulación Y también le dijimos que lo próximo era lo contributivo ¿Ustedes se acuerdan? Los que lo vieron ayer, ¿se acuerdan? Que le dijimos que lo próximo era lo contributivo Después, que lo iban a perseguir Y después, que le iban a fabricar el caso y todo lo que nos han hecho a nosotros Y por eso le dije, bienvenido, ya no me siento solo en esto Ahí está Ahora acá va a salir noticier ¿Con qué? Con que Benito tiene unos créditos contributivos De pronto, Puerto Rico ve en un periódico, en un rotativo Los créditos contributivos de una persona Cuando aquí los periodistas y el país Se ha desvivido porque le digan cuáles son las personas que tienen los créditos contributivos y la cantidad Y el señor Manuel Cidre quien dirige El DEC se ha negado constantemente Y no hubo forma De que estas personas Develaran Lo que estos truanes Buitres corporativos le hacen a nuestro país Pero rapidito sacaron Cuánto le dan a él Ahí va Yo le dije Que lo íbamos a ayudar Le dije, Benito Que yo sé que usted no necesita nuestra ayuda ni nada de eso Pero en esto de la política de la corrupción Sí lo iba a necesitar Y que no lo íbamos a dar solo Y que las personas que le iban a hacer eso Pues nosotros íbamos a exponerlo Pues claro ¿Quién tiene el conocimiento de los créditos contributivos que usted pueda tener? Mire, esto hay que atacarlo ahora Porque lo próximo es que lo van a perseguir Usted verá Así son Estos sí son comunistas de verdad Y como ellos los reflejan en los demás Para que no les cobije la imagen Pues uno tiene que aplastarlos y detenerlos Si los créditos contributivos los manejan El DEC Manuel Cidre es la cabeza del DEC Pero allí Trabajan varias personas Ha llegado al gobernador Y hay uno mercader Escuchen los nombres, los apellidos que yo les voy a decir Pero hay uno de ellos Que estaba también en el desarrollo económico Cuando este servidor Los retó exponiendo la corrupción Trataron de sacarme de la papeleta Para la gobernación Hubo que llevarlo al tribunal Y en el tribunal Por obra y gracia del Espíritu Santo En ese año Encontramos un juegusto Que nos dio paso Y pudimos llegar a la papeleta Tan pronto hicimos eso Esas personas Buscaron en las cuentas Que este servidor tenía Para pagar la finca Y empezaron a hacer los débitos Dobles Dobles Débitos que se hacían cada tres meses De momento En un mes Me hacían dos débitos de eso ¿Para qué? Para tratar de estrangularme Y después decían Que yo no había pagado nada Que yo nunca había pagado nada Mira si son embusteros Fuimos al tribunal Y tuvieron que reajustarme El pago al préstamo Y ahí lo estamos peleando Y continuamos echando hacia adelante ¿Y qué hicieron después? Pues trataron de silenciarnos Buscaron ¿Cómo? En las contribuciones Cuando tú rides las planillas Tus fuentes de ingresos ¿Y qué hicieron? Buscar Tumbarme las plataformas Eso es historia Pues lo mismo Bueno Después de eso Nos dispararon Que no nos han esto Eso Es lo que le va a pasar a usted Pero miren Allí El abogado del DEC El que se prestó Para todo eso Y el que estaba allí Como ya no sé usted Un poquito de milla en esto Le puedo decir Este ha pedido Pierluisi Y el sobrino De los dos desgraciados Que están Tras las rejas Primos del gobernador Que nosotros metimos Presos Ahí lo tienen Te estoy adelantando Que es apellido Pierluisi Ahí está Pues ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Coger a esa gente Coger los nombres De esas personas Y ponerlos No tiene que ser Un billboard Y tampoco tiene que ser Los artistas Eso lo puede hacer El que está viendo esto El pueblo Si hay un grupo de personas Que está cercana Por ejemplo En el área metropolitana Mire Coja una sábana Una sábana blanca Que le pinta las letras En negro O una sábana negra Y le pinta las letras En blanco Y lo pone Lo guinda en Minilla O en cualquier lugar De estos En el puente Que está cerca De Plaza de las Américas Y usted lo guinda allí Y le pone el nombre De esos truanes Que están ahí dentro Que son los que filtran Esta información ¿Por qué Noticier No pone las tablas De los créditos Contributivos Que se le ha dado A Federico Stuber? ¿Por qué no pone Los que se le ha dado A John Paulson? ¿Por qué no pone Los que se le ha dado A los Logan A los Paul Y a toda esa gente? Ah Pero hay que ir rápido Contra los deberitos ¿Y cuáles son los deberitos? Pues la ley 20 ¿Y cuál es la ley 20? Es la ley Que habilitó A que cualquier Persona Que hace producción En este país Pueda acogerse A una exención Contributiva De un 96 Paga un 4 Eso Boricua O extranjero Cualquiera Cualifica ¿Cuál es la que no Cualifica? Ah La ley 22 Que es El multimillonario Extranjero Que llega Y hace una transferencia De capital La deposita En Puerto Rico Le exigen Que viva aquí Un tiempo determinado Y después le dan Una exención Contributiva En un 100% En todas sus ganancias A que ahí no estaba Bonnie A que no sale Manuel Cidre Y Noticel A publicar eso Ah y después Lo convirtieron En la ley 60 Para poder Mire Que la gente No lo entienda Porque eso Fue lo que hicieron Y por qué Escogen Noticel Porque Noticel El señor Escalera Y las personas Que Oscar Serrano El periodista Oscar Serrano Le vendió La parte De ese medio Noticioso Fueron Los que treparon Al gobernador Pierluisi Prohibido Olvidar Pues quien Tiene el control De la agencia Ahora mismo El gobernador Y el ataque Que hoy Vio el país Que está empezando A verlo ahora Contra Benito A través de Noticel Pues no Ese no responde A Jennifer González Es un ataque Sistemático Que controla El gobernador De Puerto Rico Y controla Tomás Rivera Y hay que caiga Ahora los tribunales Porque son Los dos Que llevan Por lo menos Rivera Chat Como 20 años Nombrando jueces Y fiscales Alguaciles Los guardias penales Los policías Es un escuadrón Que tú vas a decir Esto Esto no es posible Pues mira Si Estos son los comunistas Ahora mismo Este servidor En su página De Facebook Y en la página De Instagram Tuvimos que subir Un video De como las personas Pueden Votar Por Eliezer Molina Para senador Por acumulación Por nominación directa Le pusimos un video Y porque eso está así Porque cuando usted Vea el video Va a notar algo similar A lo que ocurrió En Venezuela Observa Como Eliezer Molina Tiene que hacer Lo que hizo La señora Corina En Venezuela Porque estos Trujanes Comunistas Son los que de verdad Se roban las elecciones Pues ahí está El que no haya visto El video Búsquelo Porque estamos Haciendo historia El boricua Se levantó Para cambiar Esta pendeja Y tenemos que ir Un paso adelante Porque el día Que ellos se vayan A tratar De robar los votos Ya nosotros Vamos a tener Una guantía De los votos Los electores El precinto Donde los votos Todo Así que no van A poder robársela ¿Por qué? Porque hace cuatro años Y también está el video Por ahí Este servidor Les puso al país Los nombres De los muertos Que votaban Personas Que nacieron En el 1897 Cuando la Comisión Estatal De elecciones Se hizo en los 70 En el 1970 Y pico Gente Que todavía No habían llegado Los críticos Aquí Las tienen ahí Y no tan solo Votaban Y te robaban Las elecciones Cuando venía Un candidato A la gobernación Con 8000 endosos De estas personas Que la mitad Están muertos ¿Y quién reclamaba eso? Ah pues Tenían el control Absoluto Y ninguna persona Y ningún gente Podía pasar Sobre esas acciones Fraudulentas Que hace la Comisión Estatal de elecciones Porque la controla El partido No resista Y los tribunales Los controla el partido Los progresistas Y en 4 años Que nosotros Expusimos mediáticamente Fuimos al programa De Rubén Sánchez Leímos los nombres Ustedes lo vieron En 4 años Nadie hizo un carajo En 4 años Nadie hizo un carajo ¿Ven que solo el pueblo Salva al pueblo? Como solo el pueblo Salva al pueblo Yo le advertí Al gobernador Que aguantara el empuje Me parece Que Tomás Rivera Aquí tuvo algo que ver Y empujó Para nosotros Vamos a ir para atrás Todos los que estén Develando los créditos Contributivos Y no lo van Lo hicieron con vapor Y yo les aseguro Que lo van a hacer Con todos Con el moruco Con residentes Si reciben algún tipo De incentivo Contributivo Les aseguro Que se lo van a hacer Contra todos Porque son Eso es información Confidencial Pero De las agencias De gobierno Cogen y te destruyen Como país No es broma Mire Probablemente Que a Gapone Den una multa De 500 pesos A nosotros Nos dieron 690 mil dólares De fianza Por el caso De la palguera Para proteger Las nalgas Del No sale Porque si son Duros contra ellos Más duros Con el pueblo Y ellos Son los violentos Fíjense Como estas acciones Han ido dirigidas De forma directa Para tratar De callar A la gente Les ponen grillete Y lo hacen Vivir la condena Como si fuesen culpables Personas inocentes Y empiezan A cambiar los casos Las fechas Y siguen por ahí Y cuando tú Vienes a ver Un año Con un grillete Siendo inocente Y cuando tú Vengas a ver La vista Del juicio Porque en vista Preliminaria Y regla Como los jueces Los controlan Estos corruptos Te van a encontrar Causa De más de un año En el proceso Y si sales inocente Ya tuviste El año Con el grillete Y pagaste En la condena Eso es violencia Y esa es la historia De las personas Que estamos enfrentando Estos desgraciados Así que cuando Vi El Anoticero Que Eso es tan bruto No podía ser Otro medio Tenía que ser El del gobernador Sacar Una información Como si eso fuese Algo novedoso Que tienen unos créditos Contributivos No me joda Ah no Ahora tiene él Que no coger Los créditos Contributivos Y que venga Toda esta gente Logan Paul Y toda esa gente A coger créditos Contributivos Entonces uno Tiene que a pulmón A pulmón Tratar de sobrevivir Y que sean los puertorriqueños Quienes constantemente Mantengan A esas otras Sabandillas Porque por lo menos Por lo menos Por lo menos Caponi vive aquí Consume aquí Compra aquí Y cuando levanta su voz Mueve el turismo De este país Con una sola imagen O con una frase Que él diga Mueve el turismo De este país Que carajo Hacen Los demás Que ahora mismo Vienen de otros países A coger esos créditos Contributivos ¿En qué nos ayudan? Extorsión financiera Esto se llama Corrupción financiera Y quien le viabiliza La capacidad De estos corruptos De extorsionarnos Pues son los mismos Siempre son los mismos Y este pueblo Tiene que acabar Con ellos De una vez Y por todas Así que El señor Pierre Luisi Mire Cuando digo El señor Pierre Luisi No me refiero Al gobernador Por haber sacado Lo que sacaron De Benito Que es una estupidez ¿Qué tal si de momento Vemos los contratos Y se empiezan A filtrar contratos De fomento industrial Con corporaciones Donde Están acabadas De registrar Pero tienen contratos Desde el 2012 Con esa entidad Y se le ha dado Continuidad A esa contratación Ilegal Y uno O por lo menos El que es Dueño Registrado En el departamento De estado De esa compañía Es policía De Puerto Rico Válgame Los aplastamos Es que está bueno Ponerlos en un billboard Se los digo Pero más hermoso Sería que el pueblo Solito lo haga Y se levante Y los ponga Ahí en la hora Del tapón Busca un puente Esto es muy fácil Mire Las troncales Son las avenidas Los expresos Se le llama troncal Porque es lo que Lo que agarra Todo el flujo A máxima capacidad Las colectoras Son Las carreteras Las vías públicas Que te conectan Entre la troncal Y las primarias Y las secundarias Así que te llevan A ese punto Lo que le llaman Expreso Pues usted coge Cuando vea Una colectora En una intersección Con una troncal Ahí es que usted Tiene que ponerlo ¿Por qué? Porque los análisis De diseño De carretera Hacen unos estudios De flujo Y se identifica La mayor cantidad De flujo vehicular En ese punto En específico Y por eso Es que Cuando usted pasa En Plaza Las Américas Donde está La 52 Y está La 22 Pues eso Eso es hermoso Ahí Como también En la central En la avenida central Que pasa también Por debajo Eso es hermoso También Un cagua Y el expreso Escoja el que Usted le dé la gana Y si usted quiere Joderle la vida A un PNP Hágalo ¿Cuántos grupos No hay ahora mismo En Puerto Rico Que tienen la capacidad De movilizar 3, 4 y 5 personas Dos sábanas Hágalo Y enganchelo por ahí Exíjale Al país Exíjale Al gobernador Que le diga Quien de los pies Luisi Está Controlando A nivel legal A nivel legal Desarrollo económico Y fomento industrial Y ahí los vas a tener Ahí tienen los culpables No los culpables Los pendejos Que filtraron Información Para decir Que este señor Recibe unos créditos Contributivos ¿Y quién te atacó hoy? ¿Quién fue el que te atacó? Tomás Rivera Chat Y detrás de Tomás Rivera Chat Las noticias Te van a dar Por todos lados Así es esto Pero no se dejen Este pueblo No puede continuar Dejándose De estos pendejos Así porque sí Mire Hay unas cosas Que yo No he podido Ni Sacar A la luz Porque es mucho trabajo Y nosotros Estamos preparándonos Lamentablemente Estamos preparándonos En una elección Luchando Contra unos corruptos Entonces tenemos Que seguir peleando En la calle Y a su vez Tratar de hacer Una comunicación efectiva Para que las personas Puedan lograr Aprender A votar Por nominación directa Porque este servidor Le está pasando por eso Pero lo que viene Es una ola En las próximas elecciones Esa gente va a sacar A medio mundo De las papeletas Lo van a hacer Tienen el poder Son menos Y tienen miedo Y como son unos cobardes Están buscando La trampa Y el engaño Constantemente Para ellos poder Agarrarse Y aferrarse Del poder Porque son unos comunistas Por eso es que atacan A todo lo que sea Una fuerza de cambio Pues ellos lo atacan Diciendo Que son comunistas ¿Por qué? Porque se están Autorreflejando Ellos solitos Se están Autorreflejando ¿Y por qué? ¿Y por qué este pueblo Continúa aguantando eso? Bueno, porque es que Hay una ola de mediocre Disculpen si muevo mucho El teléfono Pero tampoco Tenemos la capacidad De tener un estudio De grabación Y de sentarnos ahí A poder hablar Nosotros tenemos Que seguir trabajando Tumbando corruptos Y por eso es que Siempre le pedimos Agradecidamente Que compartan El contenido De lo que hacemos Porque quizás No tiene Enfoque de cámara De control de sonido Acústico Y todo eso Pero no importa Lo importante Es el contenido Lo importante Es el contenido Busque usted Que está en su casa Busque Quien Trabaja En el DEC Y quien trabaja En fomento industrial Y tiene el apellido Pierluisi Búscalo Búsquelo Comiencen ustedes También A conocer Y a entender Las herramientas De cómo tumbar A esta sabandija Porque Y si algún día Me tumban a mí Y me desaparecen O algo así Como ya ustedes Han visto Que es el próximo paso Que están por ahí Diciendo un montón de gente Que eso es lo que van a hacer Y ya ustedes Han visto Cómo dispararon Encontraron nuestra casa Estando mis hijos ahí Los fiscales no hacen nada La policía de Puerto Rico No hace nada No van a hacer nada Pues lo van a hacer ustedes Porque tienen miedo Entonces llegó el momento De ponerle un detente A todo esto Llegó un momento Donde este pueblo Tiene que decir Basta Y si Tenemos la capacidad Tan grande De haber construido Este país También tenemos La capacidad De protegerlo Hace un tiempo Yo les dije Que el señor Carlos Se me olvida el nombre De él No recuerdo si era Carlos El que está mucho En pelotadura Mercader Les dije Que su papá Montó un negocio De placas solares ¿Se acuerda que se los dije? Y les dije Que el hermano Lo había metido También por ahí En el gobierno Y que el propio Mercader Hacía unos anuncios Y se veía Bien pendejo Vendiendo él Las placas solares De su papá Que decía Era algo De Somos sol Una cosa así Tan pronto Delicel Molina Lo hizo público El señor Mercader El de la bebé Fue Y cogió Y borró Los videos Borró El marketing Que le había hecho A la empresa De su papá Porque como son Unos cobardes Rapidito Como si nosotros No hubiésemos bajado Como si nosotros No estuviésemos pendientes Para que algún día Cuando llegara El momento De la presentación Que parece que está llegando Todas esas cosas salieran ¿Por qué? Porque son los que Se están burlando de usted Como Moncho Doral Como Moncho Doral Que está calladito Que el papá Tenía un revolú En la égida Donde se están muriendo Las personas Y todo el país Vio A todos esos viejitos Cómo lloraban Y gritaban Porque el papá De Ramón Rosario Lo tenía En unas condiciones Deplorables Todos ustedes Lo vieron Así que Moral Tínese Idiota De sentarse allí En 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 la porquería De programa Esa que tiene En Notipalma Para estar criticando Para estar hablando De los De las personas ¿Por qué están reflejando Sus frustraciones En los demás Y como son unos Incompetentes Y son unos parásitos Porque el primero Es él Es más Se lo voy a decir Al país Ahora mismo No lo había dicho Estaba calladito Estaba calladito Pero se lo voy a decir Porque ustedes Están compartiendo Este video Y merecen 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 Ese tipo De información Puerto Rico Está manejando Antes de irse El secretario De justicia Una demanda De mil millones De dólares Contra Las ExxonMobil Y contra Y contra Todas estas Corporaciones De petróleo Pues El gobierno Escogió Tres compañías Legales Y de esos Mil millones De dólares Le van a dar Doscientos El veinticinco por ciento A esas Tres compañías Una Es de unos gringos La otra Es de licenciado Torres Viada Y la otra De Ramón Rosario Así que ahora La ambientalista Es Ramón Rosario Ramón Rosario Que se pasa Diciendo Y criticando A los ambientalistas Ahora está En contra De los hidrocarburos Ahora es La persona Que ha seleccionado El departamento De justicia Para que lleve Una demanda Técnica En algo Que él fomenta Aquí Si hay alguien Que fomenta La jodida Generación De energía Con gas natural Con carbón Con crudo Con todo lo que hemos vivido Eres ese parásito Pues ahí le van a dar Doscientos Cincuenta millones Para que se lo dividan Entre tres A que ustedes No sabían eso A que el Centro Para el Periodismo Investigativo No le ha dicho eso A que Noticier No publica eso A que el viejo día Última hora Y los rotativos De este país No publican eso Vamos a ponerlo En un billboard Vamos a ponerlo En un billboard De la demanda De los mil millones A ver de quién Son los doscientos Cincuenta millones Que se van a tumbar Hay que tener cojones No se han ganado La demanda Y ya le robaron El veinticinco por ciento De la demanda Al país Eso Sin incluir Los gastos De honorarios Los viajes Las estadías Eso es aparte Para eso Firmaron Un contrato Como de doce millones De pesos Una cosa así Que ya se los repartieron Y como ahora Tienen dinero Pues que pueden hacer Hablar estupideces En la radio El día entero El día entero Porque ya el pago Está al otro lado Y las garantías Establecidas Y el pueblo Jodio Imagínese usted Si Eliezer Molina Llega a entrar Al Senado Por acumulación Que se agarren Porque los vamos A sacudir Como si el huracán María se hubiese Metido al Capitolio Y no va a detener Los vientos Hasta que salgan Esas sabandijas Cogiendo de ahí Como los ratones Que sacó El flautista De Jamel Ahora salga Y diga Que es mentira O vas a hacer Como hiciste Desde que dijimos Que su padre Estaba en el mercado De la vivienda Igual que Walter Piel Luisi El país lo vivió El país vio Como este señor Todos los días Me atacaba Y el país Vio Y es testigo Desde que este servidor Dijo eso Ese tipo Se cayó la boca Ahora son malos Los hidrocarburos Verás sabandijas Con documentos públicos Usted los puede buscar Busque la demanda Del gobierno De Puerto Rico Contra las compañías De petroleras Son mil millones Y busque Quienes son Las corporaciones De los abogados Que están Que aparecen En la contratación Que le dio El secretario De justicia Para entablar Dicho pleito legal Está cabrón Así que nos han robado El dinero Y esto que yo acabo De decirle No se discute A nivel público Es más Usted no se entera Usted no se va a enterar Fue como la de las tabacaleras Que al gobierno De Puerto Rico Les regalaron Esto está cabrón Escuchen esto Les regalaron 600 millones De dólares Porque las tabacaleras Perdieron Un pleito De clase Pues 600 millones Que le regalaron Al gobierno De Puerto Rico 600 millones Que cogió Pedro Rosselló El papá De Ricky Rosselló Y los metió En un fideicomiso Y generaron 1200 millones De deuda pública Contra esos 600 millones Y los niños Vieron Porque era para Darle educación A los niños Sobre el problema Que el tabaco Causaba Y esta gente Cogió el dinero Lo metió En una cuenta Y nos endeudó Y hoy día El pueblo de Puerto Rico Tiene que pagar Con unos altos Intereses Esa irresponsabilidad Por parte De la empresa Criminal continua Y el mal Que tiene Puerto Rico Que por nombre Lleva a partir Un nuevo progresista Así que no es violencia Cuando la gente Dice muerta El PNP Porque violencia Es Las condiciones En las cuales Están las escuelas De este país Que los niños Tienen que ir A coger clases Mientras están Pintando Todos los salones Que están Todos escascarados Y los niños Tienen que estar ahí Inhalando todo eso Violencia Violencia es Que usted tenga Que ir a un hospital Y si tú no tienes Un plan médico Tú te vas a morir Porque ellos Por dinero No te van a atender Violencia es Que tú tengas Un ingreso Per cápita En este país Donde Donde se toman En consideraciones Sumas altas Que no se Socializan Y luego Establezcan Un Orden De valor Sobre la vivienda Fuera del alcance Del país Y después El puertorriqueño Trabaja Y no puede pagar Su casa Esa es violencia Hay muchos Estados de violencia Es más Violencia es Que usted tenga Un ser humano Arriesgando su vida Como la policía Y que después Que está 20, 30 años Arriesgando su vida Tú le robes El retiro Es violencia También Y como uno Combate la violencia Institucional Violencia popular Pero como estamos En tiempos modernos Pues el puertorriqueño Tiene que levantarse Y el puertorriqueño Tiene que ejercer Su derecho Al voto Y sacarlo Combinado Con la participación Del pueblo Generando fricción En la calle Yo espero Que lo que yo Acabo de decir La gente Ya lo supiera O al menos Un 20 o 30% De las personas Ya supieran Lo que acabo de decir Si no lo sabía Pues con más razón Comparte este video Haga como ayer Busque el minuto Que más le guste Mire Ahora van Van 29 minutos A 29 minutos El video Cada PNP No los estadistas Cada PNP Que se sienta orgulloso De ser un PNP Es un mamalón Ahora vaya Y lo comparte En 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 Los whatsapp De esa gente Y en En donde sea Donde usted tenga Una de esas personas Que usted Detesta Porque es PNP Y usted va Y le comparte el video Y de esa forma Usted va a ser patria ¿Por qué? Porque le va a dar vergüenza A esa gente De seguir siendo Lo que son Porque Todo el mundo Se está riendo Ya de ello Ser PNP Ya no es un estilo De vida Ser PNP Es la evolución Del síndrome De Estocolmo Ya no existe El síndrome De Estocolmo Ahora es el síndrome Del PNP No existe Criaturita Que sea Más Masoquista Que aquella Que se viste De azul Que se refugia Bajo la sombra De una palma Y que Ortográficamente Cada vez Que se expresan Lo que cometen Es una agresión Visual Contra la retina De cada lector ¿Por qué Esta gente Son tan anormales Que no saben Ni cuándo Se utiliza Una H Así son Usted coge Un PNP Y le enseña Un coqui Y le dice Que es una Jana cubana Porque son así Así que no sea PNP Ahí está Está en la cancha De cada uno De ustedes ¿Qué hacemos? ¿Le metemos Los billboards O le metemos A los puentes Como hacen Los países Que empujan Los cambios De verdad Para que sientan La presión Porque es más Que un billboard Que la gente Pueda copiar Por las redes Mejor que el pueblo Vaya a Instagram Están ahí Vaya y búsquelos Y como usted Le está dando share A este video Así mismo Vaya y búsquelo Y denle share Por todas las partes Y después Que usted comparte Este video Y le diga Al PNP Mira Eliezer Molina Te dijo Mamalón En tal minuto Pues ahí Detrás de ese Le envías A él El de Facebook Y el de Instagram De como botón Y dice Mira Y ahí tiene Para que aprenda botón Y ya está Y es una lástima Que se haya desperdiciado Todo este tiempo En explicar A las personas Que buscaran El mérito De cada lector Y simplemente Se dedicaron A decirle Que votaran Por insignia O por partido Y que entre Todo el mundo Por obra y gracia Del Espíritu Santo No Recuerdese siempre Las palabras sabias De ese gran Pastor Hombre de fe Que nos dijo A cada uno De nosotros Tú no metes cabras A la mandicha Héctor el padre Para que después Nos vengan Con 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 Crellas Los quiero Compartan Por favor Disculpen que me haya salido Hoy de hora Pero ahí está El contenido está ahí A las 8 El que lo pueda ver Lo puede seguir viendo Y vamos a darle candela A esta gente Vamos a sacarlo De una vez y por todas Porque este país Está haciendo historia Este país no solo Saca un gobernador Por indignación Antes del término Establecido Sino también Tiene la capacidad De evolutivamente Escoger a las mejores personas Que de verdad Están haciendo algo Por este país Para poder acabar Con este Maso y entro De corruptos Que lamentablemente Por décadas Nos han gobernado Para adelante Siempre para adelante Nos quiero un montón Compartan por favor Necesitamos que compartan En masa Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!